Saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia más actual que nunca que usted no debe de perderse. Le recomiendo que lo busque en su librería favorita o en las tiendas de autoservicio en donde vendan libros. Seguramente tienen García Luna, El Señor de la Muerte, el querido Paco Cruz, miembro de esta familia sin censura, para hablar precisamente de estos cuatro de los cinco estados más violentos del país que son gobernados por la oposición, o el PAN, o el PRI, o Movimiento Ciudadano, y tiene los pelos de la burra en la mano, como decimos en el pueblo. Mi querido Paco, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, antes de que hablemos de eso, déjame hacer una aportación al tema del maestro Sevilla con la UNAM de Sosimo, porque además los conozco a los dos, los sigo a los dos, y de Carlos Marín, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera, de periodistas que se convirtieron en un momento o en sicarios o en mercenarios o en francotiradores de la prensa al servicio del PRI o del PAN. Claramente, sí. Mira, lo peligroso para mí, lo peligroso verdaderamente en el tema de la UNAM con el maestro Sevilla y con la revista Contralínea, es que el poder judicial, que el poder judicial decante de nueva cuenta por protección a los poderosos. Esos poderosos que se han corrompido, como el rector de la UNAM, que se convierta ese poder judicial que encabeza Norma Lucía Piña Hernández en protector de la corrupción de este país. Ya lo ha hecho, está documentado, va desde que tomó posesión, se ha convertido en protector, en el garante de las clases corrompidas y corruptas de este país. Para mí es bien peligroso eso, que se convierta en el gran censor de este país y proteja a estos hombres que limite la libertad de expresión desde el poder judicial. Ya no, mira, antes lo limitaban desde la presidencia de la república. Así fue desde 1946 hasta el 30 de noviembre de 2018. La presidencia de la república o te o te mandaba silenciar y cuando digo la presidencia quiero decir también los gobernadores o los presidentes municipales o te mandaban silenciar o le entraban con con miles de millones de pesos. Ahí están las cantidades que recibía cada de estos periodistas, cada de estos comunicadores ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna. Así los tenía clasificados. Periodistas ilustrados, Carlos Marín, Raimundo Rivapalacio. Esos eran sus periodistas ilustrados. Entonces lo peligroso es eso, que la corte decante por la protección a esos grupos corrompidos, pero con mucho poder. Esos grupos de la derecha inquietados en el PRI, en el PAN y algunos empresarios y periodistas infames, no encuentro otra palabra, infames como Marín. Y esto decanten contra uno, contra quienes hacen su trabajo. Ese es un problema y un peligro muy grande, que se vuelva el poder judicial en el gran censor de la prensa independiente. Sé que han censurado ya a periodistas independientes, que los han obligado incluso a pedir disculpas. Tenemos que tocar la vida pública a fuerza. La vida privada no nos interesa que hagan de su vida un cacahuate, Vicente. Pero la vida pública la tenemos que reportear, la tenemos que documentar, la tenemos que investigar. Pero Norma Lucía Piña Hernández, y yo voy directo a la cabeza, se ha convertido en el gran garante, en el gran garante de estos grupos corrompidos e infames y de estos periodistas infames. Y este y periodistas como Sosimo, que tú lo conoces, yo lo conozco, que se han dedicado a documentar el narcotráfico de este país y la corrupción que quedan indefensos. Así que hay que decirlo, ese es un peligro. Del otro lado, mira lo que dice el secretario.